¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Antes que nada, permítame iniciar este comentario con una disculpa, porque la verdad es que yo ignoraba que las peleas de gallos estuvieran prohibidas aquí en Veracruz. Y digo que lo ignoraba porque he sabido de estos espectáculos, no solo en ferias, sino en rancherías, comunidades e incluso en ciudades. Pero el 25 de julio de este año, pues los señores diputados me hicieron ver que estaba yo en un error, que efectivamente estaban prohibidas, y tan estaban prohibidas que ellos modificaron una ley que ahora sí permite que haya este tipo de espectáculos. Esto trajo como consecuencia que las sociedades protectoras de animales protestaran por lo que consideran que es un espectáculo brutal y sangriento. Pero también le dio la oportunidad al señor Miguel Ángel Llunes Linares, que va a todas, de ver si podía sumar unos puntitos en su alicaída popularidad y vetó esa ley. Pero el señor no tiene facultades para vetar ninguna ley. ¿Por qué? Se lo explico en mi columna de hoy. Yo soy Bernardo Gutiérrez y lo invito a leer desde El Café. Gracias y hasta pronto.